Hay algo que no me falla, es mi olfato. Hay algo que no está bien. ¿Soy tan loco? ¿No vamos a meter en la casa de Torcuato Ferreira? ¡Cosno! Para casarnos, mi dinero es tu dinero. Seguro es una de sus amantes. Mejor que no te toque un pelo. Acá no elegís vos. El que toca, toca. Papirusa, ¿no entendiste? He hecho en la calle. Y después deberíamos encontrar la casa de Torcuato Ferreira. Me parece que se está apresurando porque no es... Sí, me apresuré al aceptar. Todo el mundo me dijo que era un hombre lleno de secretos y cosas raras de haber escuchado. ¡No! Argentina. Tierra de amor y venganza. ¡Alto! Nadie te va a hacer nada, polaca. Lunes, 22 horas, por El Trece.